Házme un sitio en tu jardín Sé que volveré cansado De una tierra sin amor De rondar entre el pecado Házme un sitio en tu jardín Deja que tome tu mano Dueña de este corazón Tómame como tu aliado Y dame de tu resplandor Deja que tome una parte Quiero ser tu servidor Ir contigo a todas partes Venus, princesa morena Claro reflejo de luna Si me das tu libertad No necesito fortuna Venus, princesa morena Claro reflejo de luna Si me das tu corazón No necesito ninguna No necesito ninguna Hazme un sitio junto a ti Sin pedirme demasiado Traigo puesto lo que soy Y el vacío del pasado Y el vacío del pasado Hazme un sitio junto a ti Deja que duerme a tu lado Quiero que despierte en mí Lo que tanto había soñado Y dame un sitio junto a ti Y dame un poco más Y dame un poco más de amor Que allí no tuve bastante Dime si hay una razón Para que no pueda amarte Venus, princesa morena Claro reflejo de luna Si me das tu libertad No necesito fortuna Venus, princesa morena Claro reflejo de luna Si me das tu corazón No necesito ninguna No necesito greens No necesito